Ya, ya, ¿cuántos me acaban? Intentaban esconderse entre los matorrales, pero fueron detenidos por la policía. Esos tres sujetos fueron recapturados luego que el último sábado fugaran del penal de Puchún en Arequipa. ¿Dónde vamos? Rolando Maldonado Beliz, Miguel Ángel Flores Pilpa y Aldo Adrián Cheá de Vilca se desplazaban a bordo de este autoguinda en el sector de Villacur. De pronto, al observar la presencia policial, la unidad emprendió su huida, siendo detenida a la altura del kilómetro 331 de la Panamericana Sur. El personal de la policía de carreteras inició toda una persecución a lo largo de varios kilómetros, inclusive haciendo uso de sus armas de fuego para lograr que estos puedan detenerse. Los convictos fueron maniatados junto a otras tres personas, quienes serían dos pasajeros y el conductor del auto. Una vez capturados, los detenidos fueron llevados a la de Pincre y de Ica para luego ser trasladados a Arequipa. Los reclusos van a tener que ser recluidos, internados en el penal de donde han fugado y los tres individuos más que han colaborado en la fuga van a ser investigados conforme es en la ciudad de Camanal. Hay uno de ellos que tiene un antecedente por tráfico, referencia por tráfico y visito de drogas. Cabe mencionar que Rolando Maldonado y Miguel Ángel Flores estaban en la cárcel desde septiembre del 2017 tras ser sentenciados a 12 años por el delito de tráfico ilícito de drogas, mientras que Adrián Cheade tenía una condena de 14 años por feminicidio.